En realidad a mí no me atrajo, esto fue un encargo. Yo aparte de escribir novelas, escribo historias reales y ya soy casi un asesino a sueldo de los libros. La gente cuando tiene una historia que la va a meter en muchos líos, me llama a mí, soy el que hace el trabajo sucio. Y esta vez llegó un grupo de editores andaluces y me dijo, parece que hemos descubierto en el escritor uruguayo que robó y que enterró los restos de García Lorca. ¿Te interesa el libro? Y yo pensé que tenían que estar locos de remate, que esto era lo más absurdo que yo había escuchado en mi vida. Y por eso acepté. Una idea loca siempre es interesante para un proyecto creativo. Todo esto es lo que dicen las fuentes del viaje de García Lorca a Buenos Aires, pero yo lo entiendo perfectamente. Queremos creer que nuestros ídolos siempre fueron perfectos y maravillosos y llenos y nunca tuvieron una debilidad. Pero lo cierto es que el éxito es muy difícil de manejar y cuando García Lorca llega a Buenos Aires realmente descubre un éxito que ni siquiera existía en lengua española. Yo creo que García Lorca es la primera estrella mediática de la lengua española, el primero al que le empiezan a hacer fotos masivamente, que está en la radio constantemente, que da grandes conferencias, toca el piano, canta, es muy atractivo para la prensa. Y sí, él se deja obnubilar por el éxito, está fascinado con su propio éxito, pero me parece lógico. Lo raro habría sido actuar de otra manera. Amorín dejó todos los indicios de que él había robado y enterrado el cuerpo de García Lorca. Creó un monumento a imagen de la tumba que pide Machado y ahí enterró una caja con las proporciones de un osario. Dijo en el discurso que ahí estaba García Lorca y además vistió toda esta ceremonia de un aire tan funerario que la gente creía que era un funeral de verdad. Su correspondencia posterior es muy sospechosa y dejó todos los indicios para que creamos que él había enterrado a García Lorca. Lo que pasa es que Amorín dejó miles de indicios falsos. Entonces, es difícil saber qué es lo que él quiere hacernos creer, qué es lo que cree de verdad y qué es lo que es verdad. Y es lo mismo con muchos de los misterios y enigmas de Amorín. Bueno, esta crónica fue un caso muy interesante y de los primeros que encontré. Amorín deja en sus memorias una crónica de la reunión secreta entre Chaplin y Picasso, una reunión que nadie podía conocer porque Picasso era un comunista demasiado visible y Chaplin estaba perseguido por comunista. Y Amorín describe esta reunión con pelos y señales porque estuvo ahí. Y después de su muerte Chaplin escribe sus propias memorias y en efecto describe esta reunión y las cosas que describe son exactamente las que describe Amorín. Pero el otro que estaba en esa sala según Chaplin no era Amorín, era Jean-Paul Sartre, a quien Amorín no menciona. Y la descripción que da Chaplin de Sartre es la de Amorín. Entonces parece que en efecto, ya que Chaplin no habla francés, ya que no conoce, porque no es un mundo de internet ni de televisión como el actual, y ya que quiere conocer a Sartre, Picasso, Louis Aragón y el propio Amorín deciden que él se haga pasar por Sartre y pase esa noche con ellos. Eso está clarísimo. Uno de los peores enemigos de Pablo Neruda, Ricardo Paseiro, dedicó buena parte de su vida a fastidiar a Neruda. Escribió contra él como personaje político y como poeta. Viajó para hacer lobby contra Pablo Neruda. Y Amorín guardaba las cartas de este Paseiro a Amorín, diciéndole, Amorín, ¿por qué no admites que tú piensas lo mismo que yo? ¿Por qué no admites que tú odias a Neruda? Y que tú me mandas recortes para darme información sobre Neruda para que yo lo ataque. No lo haces porque eres un cobarde. No lo haces porque eres su camarada de partido. Y sin embargo no era tan cobarde Amorín, porque guardó esas cartas. Y después su esposa guardó esas cartas para que algún día supiésemos lo que él había hecho. Porque creo que Amorín no podía hablar en público de muchas de las cosas que sentía, pero que sabía que llegaría un momento en que todos los involucrados estarían muertos, incluso él, y que se podría hablar de estas cosas. Y que alguien entonces seguiría el rastro para hacer un libro sobre él. Bueno, yo he notado una diferencia entre los distintos países. Cuando el mercado es mucho más grande, los celos y las pequeñas envidias se soslayan. Porque la tarta es más grande para repartir. Nadie tiene que odiarse. Pero en los países muy pequeños y en los mercados pequeños, los odios y las envidias entre artistas son memorables y violentos y públicos. Una vez que están muertos y los admiramos, nos gusta pensar que los artistas viven siempre en el mundo de las ideas, pensando en cosas hermosas y sin preocuparse por los temas terrenales. Pero una de las cosas que me fascinan de esta historia es que Morim te cuenta esos celos, esas envidias, esas pequeñas mezquindades y cómo ellas cambiaron la historia de la literatura. Cómo determinaron que unos escribiesen de un modo, que otros escribiesen de otro, que unos se acercasen al poder de una forma y que otros se acercasen al poder de otra. A mí me gusta tomar imágenes, tomar personajes para mis historias, a los que todo el mundo odia, como Abimael Guzmán, que era un terrorista peruano, o a los que todo el mundo quiere, como los artistas que pueblan este libro. Y demostrar que eran personas, investigar la parte de todo ser humano, que es la parte de los claroscuros, de los grises y de los matices. Creo que eso es lo que desafía nuestros prejuicios y creo que eso es lo que tienes que hacer con un libro, cambiar lo que la gente piensa por cliché. No, para mí la gran obra de Morim es la que él no podía escribir, es su vida. Y por eso la dejó para que la escriba a otro. Lo mismo le pasaba como fotógrafo y como camarógrafo. Él filmó a todos los artistas que admiraba y dejó fotos de ellos. Pero el que toma la foto no sale en la foto. El que hace la filmación no sale en la película. Y no es casual que haya dejado sus memorias, sus cartas, sus notas de prensa, que se haya asegurado él primero y su esposa después de que estuviesen en una biblioteca pública, de que fuesen de acceso general. Porque él sabía que su gran libro era el único que él no podía escribir. Era el que alguien más tenía que venir después para escribir. La homosexualidad de Morim era muy secreta. De hecho, él proyectaba la imagen pública de ser mujeriego y hablaba constantemente de sus amantes femeninas en público. Y en cambio, en su correspondencia, solamente hay amantes masculinos. Fue controvertido. Fue contradictorio. Claro, fue un personaje que tenía muchas caras. Y creo que el medio intelectual al que él quería pertenecer no lo tomó en serio y lo abandonó y lo traicionó cada vez que pudo. Los comunistas, los artistas querían su dinero, pero no lo querían a él. Por eso creo que él no podía confiar en ellos. Por eso creo que él dejó el libro para que fuese escrito mucho después de su muerte. Cuando ya no estuviese toda esta gente que lo había traicionado. Creo que su último sarcasmo y su última burla fue morirse diciendo sí, ustedes me han abandonado, pero de todos ustedes se va a olvidar todo el mundo. Y en cambio de mí, algún día van a hacer un libro. Y ha ganado, sí, se ha salido con la suya. Gracias.